El índice de pobreza multidimensional viene de la propuesta metodológica que se construyó conceptualmente primero que es el método Alkaer-Foster. Esta metodología propuso medir la pobreza de una manera que no fuera monetaria, sino que pudiera medir diferentes dimensiones. Colombia fue uno de los países pioneros. Ahora, más que nunca, es necesario contar con índices de pobreza multidimensional, porque si bien esto se construyó antes de la pandemia, nos ha permitido, en medio de la crisis que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, analizar elementos específicos. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia que nos está diciendo que hay que lavarse las manos constantemente. El índice también nos está diciendo que en algunos lugares no hay agua potable, no hay agua disponible, y eso hace que el tema del lavado de manos sea muy difícil. Entonces, con todo ese contexto, el índice de pobreza multidimensional sigue siendo muy relevante. Sí es posible que se necesiten reajustes ahora con las demandas específicas de la pandemia, del lavado de manos, de acceso a la salud, de acceso a la educación. Los datos que nos ofrece el DANE son datos precisamente antes de la pandemia. De todas formas, hay que resaltar los avances, y sí hubo avances importantes en esa reducción de la pobreza. Entre 2018 y 2019, 615 mil personas salieron de la pobreza, pero por supuesto, todo esto se va a ver afectado por la pandemia. En este momento todavía no contamos con una nueva imagen o con una nueva estadística de cómo la pandemia afectó esas cifras. Lo más posible es que hayan retrocesos, y allí es un llamado a la acción, a todas las autoridades competentes que trabajan en la reducción de la pobreza a acelerar, no solamente a recuperar el terreno perdido, sino a acelerar el paso en la reducción de la pobreza. El hecho de que más de 8.5 millones de hogares vulnerables hayan recibido 7.8 millones de pesos durante la pandemia, gracias a los programas de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de beneficiarios de la compensación del IVA y de los pagos de Colombia Mayor y de ingresos solidarios, es algo que es muy importante destacar, porque se hizo en un tiempo récord, porque nadie estaba preparado para responder a los enormes retos que generó la pandemia, pero para nosotros ver cómo se reorganizaron los programas de gobierno, se agilizaron estas transferencias monetarias y todos los apoyos a las familias más necesitadas, es una gran satisfacción. Igualmente, en el último informe de pobreza multidimensional a nivel global, que publicó OFI con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también allí resaltamos que Sierra Leona, en el peor periodo de la pandemia ocasionada por el ébola, entre 2013 y 2017, fue uno de los países de África que más personas sacó de la pobreza. Entonces, yo quisiera cerrar esta entrevista también con un mensaje de esperanza, si bien la pandemia nos va a hacer retroceder en materia de pobreza, muchas más personas van a entrar a condiciones de pobreza, esto también nos está dando una oportunidad que tenemos que aprovechar para no solamente recuperar el terreno perdido, sino acelerar el ritmo de erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones. El Departamento para la Prosperidad Social, en todo su accionar, ya nos está demostrando que puede alcanzar a varios millones de personas y a miles de familias en todo el país que lo están necesitando y les ha respondido en medio de la pandemia y en medio de toda esta emergencia. Y eso es un mensaje de esperanza y de luz para esta lucha para erradicar la pobreza en todas sus dimensiones. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.